Dale Maje, dale, dale, dale Dale Maje, dale, dale Está tocadísimo Dale Maje, vení, vení, ayúdame que me están andando por atrás Vení, vení, vení Ay, loca No hay bicho cerota, deja la mierda Dejen de estar robando un güey joven Uy, ese maestro se es enojado, quizás no me vea la mujer Apura, y ya es tarde Uy, Trapiche no ha venido todavía, ay, viene Trapiche y Chaggy Ali, lleva el azúcar No sé si llevar la cobija del tigre o esta chapina Mi mamá ¡Kevin! 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 ¡Venga Chuchu! ¡Venga Chuchu! ¡Venga Chuchu! ¡Venga por acá, por adentro! ¡Venga Chuchu! ¡Venga Chuchu! ¡Venga Chuchu! ¡Venga Chuchu! Bienvenidos una vez más en este sub-segmento en el cual los babos de casería de emprendedores, pero ahora tenemos un servicio, voy a mencionarlo así porque es una característica bien peculiar en donde ustedes pueden verificar una creación de contenido en la cual pues dieron algunas peculiaridades y algo muy nuestro, muy salvadoreño también pero estamos en nombre de Jesús y les voy a comentar que el creador de esta idea está aquí con nosotros y nos va a comentar cómo nace pues esta iniciativa de crear este tipo de contenido cómo ustedes lo pueden buscar en las redes sociales y el tipo de contenido que ustedes en algún momento determinado quieran consumir también cómo contactarse con él por si quieren algo más personalizado. Así es que estamos con nuestro amigo Gerardo aquí en nombre de Jesús para que nos comente pues de esa magnífica idea en este Cazador de Emprender Hoy. Por eso que sea es un gusto estar aquí de hoy. Gracias por el espacio que se me ha dado y aprovechar también para saludar a los seguidores de su canal. Igual soy uno de ellos y bueno estoy aquí en este día para hablarles un poco de qué es lo que estamos haciendo actualmente con una página de animaciones que se creó ya hace. Bueno la idea nace en 2019. Ok. Pero se vino a materializar se puede decir así. A principios de 2020 fue cuando comencé ya como a al principio fue como que quería hacer ilustraciones sobre ilustraciones como de personas o muchachitos y fue como que estoy aprendiendo más cosas sin querer. Y dije bueno voy a intentar hacer algo más porque no me quería quedar solo ahí como sobre ilustraciones, frases o algo así. y empecé como a aprender más y más y me ayudó bastante que siempre fui como una persona bien curiosa en aprender más cosas y siempre descargaba como me pasaba el tiempo descargando como como aplicaciones para editar fotos, editar videos. En todo. Una curiosidad lo llevó como a querer más, a innovar un poco más. Ya tenía ese conocimiento de cómo editar un video y todo eso. Y luego descargué descubriendo aplicación para dibujar y solo lo utilizaba como le mencionaba para y un par de tutoriales ahí subiendo cómo hacer los personajes, cómo hacer los movimientos, cómo hacer lo que ella hablara. Y se me ocurrió la idea de yo seguía bastante una página de México porque aquí en El Salvador es bien poco el contenido animado que hay. Ah, sí. Solo estaba una página que el creador lastimosamente ya pues falleció pero luego había salieron más después pero yo me inspiré también en una página de México que era que había videos virales normales que tenían virales y él venía y los animaba y le metía a su propia gracia. Entonces decía yo, aquí en El Salvador también hay muchos videos que se hacen virales de personas así random y dije qué tal si los animo y se hace con un propio contenido mismo. Y así fue como se fue dando, se fue dando y ya al final no continué con esa idea. La página sufrió como modificaciones, yo dije bueno, yo soy de una zona diferente a la que otros creadores de contenido de El Salvador pueden ofrecer. Yo crecí en un lugar diferente que ellos, tengo diferentes historias que darle al público, por decirlo así. Y dije, entonces me fui reuniendo al principio con tres amigos y grabábamos audio, grabábamos cositas así y yo los hacía. Luego ya fui reuniendo un equipo más grande. Hoy tengo un equipo, se puede decir, de doce personas. Bueno, estamos grabando videos y bueno, estamos creando los audios y todo eso y yo me quedo yo con la edición de los audios y la creación del personal, en la creación de los fondos. Y antes sí era como que le ponían muchas ganas, no me importaba mucho la verdad. Lo dejaba así como como si fuera. Ahora sí, como que si ya dije, la gente le gusta bastante esto, aunque mi página tal vez no sea una cosa así que qué número de personas tiene, pero igual hay otras páginas que agarran los videos, los suben ellos y han tenido hasta 50 mil reacciones, cosas así. Y yo dije bueno, entonces sí estoy haciendo algo bien, pero no ha llegado a las personas todavía correctas. Y eso me motiva a seguir, seguir creando y algún día lo vamos a lograr. Dentro del contenido que usted muestra, del diseño, la parte pues de la edición, los fondos, los gráficos, los tiempos que tienen que llevar cada parte, pues cada edición de cada escena, llamémosle así, dentro de todo el esquema que usted se plantea. ¿Cuánto tiempo tarda en hacer todo el proceso? La verdad que es algo bien complicado a veces, porque a veces se cometen errores que cuestan mucho tiempo. Entonces, para decirle que tengo un video, que lo estoy creando todavía, que le vamos a mostrar imágenes en esta entrevista, de ese video que todavía se está creando. Para grabar los audios tuvimos que reunirnos unas diez veces, quizás, diez noches, allá seguida. Y después de eso, me tardé quizás unas dos semanas en arreglarlo todo. Ajá. El desorden que tenía de audio, este era primero. Ajá. Sí. Este pedacito no sirve, este no me dio este pedazo. Y arreglar todo eso me costó bastante. Luego, como les digo, fue algo nuevo de mis amigos. Tenía que dibujarlos a todos y eran siete u ocho. Y me costó bastante todo eso, pero igual la creación de los fondos también cuesta. No tengo un tiempo de decirle me tardo dos días, tres días, una semana, porque depende el tiempo libre que tenga también para hacer. Y luego ya lo que más cuesta es eso, tener los dibujos detalladitos y los fondos. Ya comenzar la animación en sí de las conversaciones y todo eso es un poco más fácil, se me hace más fácil. Y cuando hablamos del contenido, para que conozcan por lo demás de lo que estamos hablando, ¿es algo de la vida cotidiana o son situaciones que a veces generan descontrol o que generen morbo? O depende, depende del momento, depende de lo que todos se pongan en conjunto a decidir qué quieren hacer. ¿Cómo manejas eso? Depende mucho porque, o sea, yo ya tengo un plan estructurado de qué es lo que quiero hacer. Y es como una recreación de mi infancia. Todo lo que hacer con mis amigos, algo como todo lo que pasaba, por ejemplo, cuando no había teléfono. Ah, sí. Qué es jugar trompo, elevar pucha, qué es jugar de chivola, guimbas, todo eso. Y todo lo que ir al río, bañarte con los amigos, todo eso, todo lo que prácticamente viví, quisiera recrear en videos así. Y, pero a veces salen tendencias en las que me tengo que subir. Entonces, por ejemplo, hace tiempo que pasó esto, lo del régimen. Sí. Este, yo hice dos soldaditos y un personaje de un amigo. Yo no salía hablando ahí, solamente los puse a grabar, yo lo hice y todo. Y fue un video que tuvo bastante impacto. Porque trataba de un niño que se había robado una gallina. Ajá. Y lo encontraban los soldados y le pegaban así como lo normal. Ahí va malo, ajá. Entonces fue lo que pegó. Luego, el otro video creo que son los dos en los que me he enfocado más. Fue cuando pegó la subida de precio, los chufres, por ejemplo. Ajá. Entonces mi personaje iba a la tienda a comprar y un dólar de churros. Y al final los diez churros ya no eran solo diez churros, ya valía unos cincuenta eso. Sí. Entonces el vendedor le salía enojado y todo eso. Este, y así también fue un video que en mi página sí tuvo un buen impacto. En TikTok también, en TikTok ya los videos que subo tienen un buen... Número ya de alcanza. Y, pero también lo suben otras personas. Cualquier persona, me he fijado yo que lo suben y también tienen una cantidad elevada de video. Varias personas me han escrito. Se siente bien. Se siente bien. Y transmitirle también a los demás un poco de humor a través del contenido gráfico, en la animación, tener los tiempos, coordinarse con sus amigos para poder la voz y todo lo que lleva. Este trabajo que ahora en día ese tipo de humor pues lleva a tiempos donde uno recuerda lo que quiere hacer también con respecto a los videos de recordatorio, de tradiciones, cultura y también con lo que hay entre dancias. Y alguien, por ejemplo, bien personal o bien particular le diga, yo quiero que recreen esta historia de mi vida y con esta escenografía, esta esencia, estos tiempos, estos movimientos o algo particular. Si alguien se acerca y lo pide, ¿están ustedes en disposición de poder...? Sí, al fin el contenido es una historia, puede decir así. Creo que nosotros tenemos tantas historias que contar, por decirlo así, a través de las animaciones. Pero igual si alguien se me acercara y me dijera, ay, fuera bueno que hicieras esto. ¿Alguna sugera? Se la aceptaría porque igual es parte del público que me está hablando y es saber qué es lo que quiere el público. Y para tener la información como un poco más certera, digamos de decir, yo me quiero comunicar con ustedes. De hecho, Gerardo, el creador de esta idea, ¿podría compartir cuáles son aquellos medios en los cuales nos pueden encontrar tanto como la creación del contenido, como también encontrarlo ustedes ya de manera un poco personal si quieren entablar algún tipo de conversación para algo, proyecto mucho más allá? Sí, las redes sociales que estamos manejando son las comunes también. Son TikTok... ¿Cómo se encuentran en TikTok? Igual, en todas. Son Shadow en todas. TikTok, Facebook y YouTube. Son Shadow. Y ya redes personales en mi Facebook igual. Gerardo Ayala y solo, bueno, todas las personas que me escriben a mi página, yo a todos les contesto. Y igual comentario, trato de responderlo todo, a veces se me olvidan algunos, pero igual yo les agradezco porque siempre hay comentarios buenos. Y igual, más de una que otra crítica ahí, pero no. No, es normal. Es completamente normal saber manejar y gestionar. ¿Algo más que agregar? No, solamente sería eso. Bueno. Darles gracias por el espacio que me ha dado para hablarles de este proyecto, que para mí es un proyecto. Porque es algo que está en proceso todavía, pero... Debe que... Vamos bien. Vamos bien. Bueno, y también nosotros les agradecemos pues habernos hecho desplazarnos hasta casa en nombre de Jesús. Y algo bien peculiar tiene el nombre de Jesús, que sí sabría decirles, pero no podría decirles solamente una cosa de nombre de Jesús, aparte del Parque, su kiosco, el Cerro Ramón. Ya conocemos a alguien más que maneja pues un contenido de creación que ustedes tienen que visitar. Dejamos los enlaces también en este video, lo compartimos y por favor siempre apoyemos. Recuerden que Chalatenango tienen tanto que mostrar, así que es parte de lo que nosotros también hacemos. Así que nuevamente, muchas gracias y nos vemos en un próximo segmento. Saludos. Da igual. Gracias.